Porque esta mañana el general Bernardo Ramírez explicó que grupos y carteles criminales, un general de la Secretaría de la Defensa Nacional, grupos y carteles criminales se disputan casi la mitad del territorio guanajuatense. También habló de las acciones con las que se pretende frenarlos. Edith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Este general, ¿cuál es su zona de mando? Es en la 16ª zona militar en Sanabia. Es el comandante jefe de la 16ª zona militar. Así es, Bernardo Ramírez García. Cuéntame, ¿cómo se dio esta entrevista? Está muy interesante lo que dijo, luego no se quiere hablar mucho de esto. Pues después de un evento donde una empresa de telefonía entregó una computadora para la familia de un militar caído, se logró la entrevista con Bernardo Ramírez García. Él comentó que el estado de Guanajuato, pues este es el escenario actual de esta pelea por la plaza, habla de dos principales cárteles, que es el cártel Jalisco Nueva Generación, y con Santa Rosa de Lima, que este es encabezado por José Antonio López, alias Álex del Marro. Además, también nos comenta que hay otros grupos más pequeños. Una banda en el municipio de León, Guanajuato, como la denomina la Unión, pero los dos principales en el estado de Guanajuato, que se están peleando y que ha crecido últimamente ya la región o las clases que se siguen peleando, pues la nueva generación y los encabezados por el marro, señor. Y bueno, usted tiene ya entonces la identificación de estos grupos. ¿Cómo enfrentarlos? Más ahora que hay una presencia militar más fuerte, más sólida y robusta en Guanajuato, Edith. Pues hay una parte interesante en la entrevista que nos dio donde él asegura que están en coordinación trabajando el ejército, los tres niveles de gobierno, los federales, estatales, con los municipales, realizando estos operativos que actualmente dice que elementos del ejército estarían cambiándose a estas zonas donde se está dando la pelea de estos cárteles. Sin embargo, pues es complicado terminar con ellos porque mientras mandan elementos a una área para que se reduzcan estos homicidios o estos enfrentamientos que han dejado muertes de civiles, pues también se da el efecto cucaracha que corren hacia otros lados y pues se da el enfrentamiento, la inseguridad en otros puntos. Dice que es un poco complicado terminar con ellos porque cuando no tienen los elementos suficientes para hacerle frente a esto. ¿Escuchamos lo que te dijo? Lo tienes en un inserto, ¿no? Vamos a verlo. Quieren tener la hegemonía de ese delito, ¿no?, que es el robo de hidrocarburos y precisamente por eso se están peleando las plazas entre los grupos delincuenciales que ustedes ya los conocen. ¿Son dos, esos dos, los del cártel y el marro? Los más importantes creo que son esos dos, pero hay otros pequeños grupos como el de la Unión de León, que ustedes bien saben, que pertenecen a determinado cártel. Pero en sí los más importantes podríamos decir que es el cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel de Jalisco Nueva Generación, que son los que están, ahorita tienen en disputa diferentes plazas. ¿En todo el estado o hay alguna zona o municipios donde haya más incidencia o donde tengan ustedes alerta? Principalmente es en el corredor industrial, si ustedes se han dado cuenta, así que es donde más atención le hemos estado poniendo últimamente el corredor industrial y en algunos municipios de la parte sur del estado, les podría decir, Valle de Santiago, Jara del Progreso, Cortazar, Yuriria, entre otros municipios. Sí, el corredor industrial que lo tenemos desde los Zapaseos, Elaya, Salamanca, Irapuatos y León, que son los que donde principalmente llevamos a cabo actividades en coadyuvancia con las diferentes autoridades. No descartamos Cuerámaro, Benjamu y Abasolo. Sí, pero en todos, en todos, si ustedes se dan cuenta cuando vean las patrullas de policía militar, siempre van patrullas de las diferentes autoridades. Muy bien, Edith. Bueno, pues el general recién llegado relativamente a Guanajuato, ¿verdad? A ti es prácticamente, él tiene tres meses, alrededor de tres meses aquí en el estado de Guanajuato, viene de Ciudad Guzmán, si no mal, Ciudad Juárez, perdón, viene de Ciudad Juárez y pues él comenta que han estado trabajando. Sin embargo, pues es interesante estos datos que revela, porque dice que no nada más, no descartan Cuerámaro, Benjamu y Abasolo también entre esta pelea, los Zapaseos, Valle de Santiago, Salamanca, Purísima, perdón, Jalala de Progreso y Yuriria también. Muy bien, Edith. Bueno, estaremos atentos, pero un primer reconocimiento y ahora también falta ver qué dicen las autoridades estatales, que nunca hablan de estos temas, es más fácil que lo haga en este caso las autoridades militares. Edith, gracias. De nada, pues.